Hola, tengo este parlante amplificado con un problema que no indica la carga La carga Miren, ve, me sale en esa leyenda diciendo Está apagado Pero no indica la luz roja, solo se pone esa luz así ¿Ya? Si se dan cuenta Miren, hace esa leyenda, dice Ahora lo voy a poner acá Para que se quite esa frase que dice Busque la batería o cambie la batería Aquí ya le estoy poniendo directamente Al positivo de la batería Y la tierra está acá, la tierra común Solo para hacer una prueba Si se dan cuenta que Miren, cuando yo le conecto el positivo De la batería y la tierra Ahí la batería Soporta la carga y no sale esa leyenda que dice Sir batería Algo así Que dice como cambie de batería O prueba de batería Ya Ahí se mantiene Ya Este parlante tiene falla de No indica la luz roja de la carga Y la batería está Está muy débil Porque ahí ya le pongo Los cinco voltios aquí A la batería Y ahí ya mantiene El sonido del Del parlantito Bueno, eso es lo que le quería explicar Vamos a probar La batería Fíjate ¡Suscríbete al canal!